Llega Cañita a una cantina Un ron por favor El cantinero le dice Mire mi pana, en este bar todo se pide con rima Cañita responde Bueno, entonces dame un ron cañero Para que venga un negro y se coma el cantinero El cantinero indignado le dice ¿Por qué no pide un aguardiente? Para que venga el negro y se lo coma el cliente En eso, un gay grita Ay, por favor, pida un ron marqués Para que el negro venga y nos coma a los tres Viene entrando el negro del whatsapp y dice Y por qué mejor nos piden un ron africano Para comérmelo a que tiene celular en la mano Venga familia, no cuente celular Compártelo, no seas egoísta Y deja que el negro se coma otro de tu lista Es divertido, showman Likey ¿Dónde está?